La Oficina de Bromatología Municipal realiza diversos operativos en comercios de nuestra localidad con la finalidad de constatar las fechas de vencimiento de productos alimenticios que podrían afectar la salud de nuestra población. Sabrina Elizondo nos cuenta qué criterios se utilizan para realizar estos procedimientos y en qué consisten. El día lunes 25 por la mañana, la Dirección de Bromatología, como lo hace habitualmente, realizó inspecciones en diferentes comercios de la localidad de Maipú, encontrándose en dos comercios diferentes productos vencidos. Uno era un kiosco donde se decomisaron productos vencidos que eran galletitas y alfajores. Y en otro lugar, que era en la Autovía 2, en una estación de servicio, se encontraron también galletitas y chocolates y alfajores. Nosotros lo que solicitamos siempre, tanto a la gente que va a comprar como a los comerciantes, es que por favor siempre se fijen la fecha de vencimiento de los productos. Hemos encontrado también alfajores de una marca en especial que están viniendo sin fecha de vencimiento, aunque en la caja donde viene toda la cantidad de alfajores está la fecha de vencimiento, individualmente cada alfajor debe tener su fecha de vencimiento y en este momento estamos encontrando en una marca en especial que no lo tiene. Con lo cual solicitamos al comerciante que a la hora ellos de comprar, por favor, se fijen y todos aquellos productos que no tengan fecha de vencimiento, que estén borradas, que estén latas abolladas o oxidadas, que por favor no los compren. Así evitamos de esta manera que en el momento que va a bromatología a hacer la inspección, tenga que realizar el decomiso de los productos. Nosotros lo que siempre estamos viendo en los comercios, solicitamos la libreta sanitaria a las personas que están atendiendo, vemos la situación de la limpieza del local, vemos la fecha de vencimiento y también tomamos la temperatura de los productos, así evitamos que hayan cortado la cadena de frío y de esta manera no sean productos que por ahí nos podríamos intoxicar. En caso de las carnicerías, vemos la situación higiénica también de las heladeras. A los carnicerías les solicitamos que los productos estén separados, sectorizados, según la materia prima. Las carnes bobinas deben estar separadas de lo que son los pollos, los cerdos, tampoco pueden estar en una heladera en forma junta, productos que estén cocinados, como son los matambres, no pueden estar juntos, por ejemplo, de una pechuga. Tienen que estar los productos que son cocidos, separados de una pared divisoria, de lo que es crudo, para evitar lo que se llama contaminación cruzada. Y además solicitamos a los carniceros que tengan las facturas de dónde proviene esa carne con su respectivo sello de bromatología, ya que al ingresar al municipio, todos los camiones que provienen con mercadería tienen la obligación de pasar por bromatología y ahí nosotros constatamos fecha de vencimiento y tomamos la temperatura a todos los productos que vienen refrigerados o congelados. Todos aquellos alimentos que no cumplen con las normas que lo solicita el Código Alimentario Argentino, si se procede al decomiso, se le labra un acta y luego ha llegado al juzgado de faltas.